Yo no le pongo la huella amatódica. Claro. Era verla y le vien a dejar botada ahí abajo. Si esa ahí se come a las X. No, pues cómetela tú. No, hasta la noche cuñecas estábamos andando allá abajo. ¿Eso? Me van como malo ahí con el garrote ahí. Rompudo, caribebe. Mira, mira, dale. Mira, 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 mira. Si, 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 si. Si, 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 si.